Y nos vamos al Cono Sur, pues la crisis política y económica en Venezuela provocó escepticismo en la población de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Veamos las impresiones a continuación. El adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela no elevó, de momento entre algunos venezolanos, el anhelo de que se pueda provocar un cambio político. No veo salida por ninguna parte, no veo nada. Berta Ular, una paciente con trasplante de riñón, quien este jueves se unió a una protesta en Caracas por la escasez de medicamentos, se incluye en ese grupo. O sea, nosotros votamos pero seguimos en lo mismo. No entiendo. Entonces no sé, hasta ahorita no sé si votaron o no votaron, todavía no lo sé. La escasez de medicinas la mantiene en una situación precaria, aunque no está segura de ir a votar, sí defiende un cambio político. Nosotros queremos una salida de las personas que están actuando mal, de que en verdad no ven las cosas del pueblo, la crisis del pueblo, los niños aguantando hambre. Demasiado hace Nicolás con esta guerra que nos tiene. En la contraparte, Henry Pérez, un oficialista beneficiado con los programas sociales del gobierno, celebró el adelanto de los comicios. No tiene dudas sobre el candidato que va a elegir. La mejor opción que tenemos nosotros los chavitos y el venezolano es votar por el Nicolás Maduro, hermano. Según este estudio que difundió CNN, 55,8% de las 1.120 personas entrevistadas en Venezuela no tiene intención de votar. Un 72,5% manifestó que desconfía del Consejo Nacional Electoral. Los expertos destacan que tal desconfianza impactará en el comportamiento del votante venezolano, sobre todo de quienes adversan al gobierno. Una parte de ellos acudiría a votar, sin lugar a dudas, porque confía mucho en el voto, siente que es la única manera pacífica de tratar de lograr el cambio. En cambio, otra parte, no iría a votar. No iría a votar porque esas dos barreras, que es la desconfianza en el sistema electoral y la desconfianza en el liderazgo opositor, son suficientes como para ellos decir que no vale la pena ir a votar. Un análisis que tiene reflejo en la opinión del venezolano de a pie. ¿Y usted piensa participar? No, yo no quiero votar. Es como si hay un equipo de fútbol y todos los arbitros están del equipo contrario. Siempre vas a perder.